Lamentamos que la izquierda quiera seguir anotándose triunfos dejando asientos vacíos en el gobierno y no lo compartimos. Hacemos un llamado a estos parlamentarios a que dejen de chacriar la democracia. Esto es tan ridículo como que nosotros o el mismo gobierno presentara un proyecto de ley para diluir el Congreso. ¿Eso es lo que quieren? La ciudadanía lo que está esperando es que este Congreso esté a la altura de lo que el país necesita. Este tipo de proyectos de ley lo único que hace es mermar las confianzas, es seguir dañando la democracia y es no entender lo que se nos dijo en el plebiscito hace solo un mes atrás. Estamos frente a un proyecto golpista y antipatriota. Estamos frente a un golpe de Estado blando. Y no lo voy a definir yo. Un golpe de Estado blando es un conjunto de técnicas no frontales, no violentas, de carácter conspirativo con el objetivo de desestabilizar un gobierno y producir su caída. Si no es eso lo que está detrás de los parlamentarios que hoy día osaron en presentar un proyecto para no respetar la democracia, para pegarle un portazo a los millones de chilenos y chilenas que fueron a las urnas a elegir un gobierno, entonces estamos frente a qué. Gracias. Gracias. Gracias.